Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos, sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a las noticias. Iván Velásquez, alias El Talibán, ex miembro del cárcel de Los Zetas, se enfrenta a cadena perpetua y el pago de hasta 4 millones de dólares en multas al declararse culpable ayer en McAllen de conspirar para la importación y distribución de 50 kilos o más de cocaína y mil kilos o más de marihuana de México a los Estados Unidos. Se le dicta sentencia el 18 de julio. Varias nichosas de palma y zacate fueron destruidas por la patrulla fronteriza luego de encontrar en ellas a 72 inmigrantes indocumentados que tenían hasta dos semanas viviendo allí. Esos botes de agua de refresco sin naranja son de lo que se alimentaban. En las últimas semanas, miles de inmigrantes han sido capturados. El sector Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza tiene nuevo jefe. Kevin Oaks fue nombrado cabeza de ese sector regional que se encarga de supervisar más de 3 mil agentes federales que trabajan en 316 millas a la brilla del río Bravo. Y los escándalos en progreso parecen no terminar. Este fin de semana fue arrestado por el Departamento de Seguridad Pública Estatal, Félix Hernández, miembro de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Progreso, acusado de contrabando de marihuana. A Hernández se le dio una fianza de 1.25 millones de dólares. Más de 11 kilos de metanfetamina escondidos en un vehículo fueron encontrados por agentes de aduanas y protección fronteriza a un sujeto de 36 años de México el sábado pasado. El hombre ingresaba por el puente internacional Farreynosa en su vehículo cuando fue enviado a una segunda inspección en donde se detectó el cargamento ilegal. Y en el clima tuvimos algunas tormentas anoche. Hoy evite cocinar al aire libre. Las condiciones para incendios son elevadísimas. Hay un aviso desde ayer para todo el Valle de Texas sobre incendios. Hoy el viento alcanza las 20 millas por hora. Con una temperatura máxima de 85 grados Fahrenheit, 29 en centígrados. Una mínima de 57 grados Fahrenheit, 13 en centígrados. Para este miércoles sigue el sol todo el día, pero baja un poco la temperatura a los 80 grados Fahrenheit y 26 en centígrados. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.